Quiero sumergirme en vos y poder nadar los dos Ir a despejar los miedos que no pueden ver el sol Llegar a lo profundo, adueñarnos del mundo Y poder fotografiar a los fantasmas lejos Quiero despertar igual, sin pensar en los demás Contemplar eso que fuimos y no pudo terminar No revisar las horas, dejar que el tiempo corra Y volver a caminar por lugares desiertos Vamos a intentarlo todo, vamos a encontrar el modo Hay que volver a empezar, querer recuperar Quiero sumergirme en vos y poder nadar los dos Ir a despejar los miedos que no pueden ver el sol No revisar las horas, dejar que el tiempo corra Y volver a caminar por lugares desiertos Vamos a intentarlo todo, vamos a encontrar el modo Hay que volver a empezar, querer recuperar Vamos a intentarlo todo, vamos a encontrar el modo Hay que volver a empezar, querer recuperar Lo que me importa es tener atenta a esta cuestión La improvisación, era improvisación Saliendo de mis mortales, uniéndome con un imortal Tratando de tirar esta rima, subiéndome así Nada más la tarima, donde me sumerjo atento Estoy ahora mismo fluyendo con este fucking sentimiento Y no miento cuando cuento ese cuento Se trata nada más de volar, como una gavioza en el viento Nada más trato de fluir, tratando de dirigir mi mente Hacia un lugar más lejos, así de fácil Tengo que volar, loco nada más, no tarde a alcanzar Esa es mi rima, me despido si no más Un aplauso para vos, ña, que están tocando bien acá Y vamos a intentarlo todo, vamos a intentarlo en modo Hay que volver a empezar, querer recuperar Un aplauso para los Bonia, cuatro años 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 Un aplauso para los Bonia, cuatro años